La juramentación de Salvador Narrala y Jorge Calitz se consumará la próxima semana y de acuerdo a este experto electoral, ninguno de los dos políticos tiene obstáculos legales para buscar la presidencia de la república bajo el manto de la bandera liberal. Para aspirar a ser candidato presidencial o presidente del partido, los requisitos se aplican de militancia a ser autoridad del partido y no para los cargos de elección popular, de tal manera que desde mi punto de vista ellos no tienen ningún impedimento legal. El artículo 9 de los estatutos indica que el requisito de cuatro años de militancia solo abarca para quienes pretendan optar a ser autoridad del Consejo Central Ejecutivo, de manera que la algarabía desatada por el ingreso de Calitz y Narrala se reflejará en las próximas elecciones primarias. Y así como hay miles de liberales entusiasmados con la incorporación de Narrala y Calitz, también hay corrientes a lo interno del partido que anuncian impugnarán la resolución del Consejo Central. El debate que gira alrededor de la integración de dos foráneos eleva las tensiones en el seno de la institución rojiblanca. Hay quienes creen que las normativas internas sí les impiden aspirar a cargos de elección popular, a tal punto que el movimiento Renovación Liberal objetará la resolución ante el CNE por ir en contra de la democracia. Y es más, le voy a decir algo más que nosotros vamos a hacer. Nosotros vamos a solicitar la renuncia de todas aquellas autoridades del Central Ejecutivo que se han prestado a violentar los estatutos del Partido Liberal. Pero en el narralismo señalan que no se ha incurrido en ninguna falta, pues si bien el reglamento del Partido Liberal equipara los requisitos para optar a cargos de elección popular con los requerimientos para ser autoridad partidaria, una comisión legal determinó que esta normativa no puede estar por encima de los estatutos, la constitución y convenios internacionales. Por lo tanto, esta institución política puede recibir a cualquier persona para que participe en el proceso eleccionario sin ningún otro requisito que se lo obstaculice. Lo que sí lo podemos hacer nosotros, porque eso sí está en los estatutos, es aspirar a un cargo dentro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal. Nosotros tendríamos que esperar cuatro años de militancia. Junto a Calitz y Narrala, también ingresarán otros 14 políticos entre diputados propietarios, suplentes y asesores. José Miguel Álvarez. Telenoticias.